¡Suscríbete! Aposta que no dejéis en los comentarios Esto está hecho a propósito porque ya lo sabemos Solo queremos traer algo diferente y que sea emocionante Porque la verdad es espectacular Y cuestan muchísimo estos clips así que señores Apoyad el pedazo de vídeo y venga Me dejo con los clips ¡Gracias! 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 ¡Gracias!